La sala vacía, la pista desierta, y sigues tocando siempre la misma canción. Vas al principio, una y otra vez más, es la quinta lección, aprendiendo tu canción. Fumas y ladrillos, uno tras del otro, pero no lo consigues, no puedes olvidarla. Te está quemando, esa antorcha fatal, y sigues tocando, enseñando tu canción. De noche no duermes, solo te lamentas, bebes de olvidarla, no consigues hacerlo. Andas despacio, casi arrastras los pies, y sigues andando, bailando tus canciones, y sigues bailando, cantando tu canción. La sala vacía, la pista desierta, y sigues tocando siempre la misma canción. Vas al principio, una y otra vez más, es la quinta lección, aprendiendo tu canción. Fumas y ladrillos, uno tras del otro, pero no lo consigues, no puedes olvidarla. Te está quemando, esa antorcha fatal, y sigues tocando, enseñando tu canción. De noche no duermes, solo te lamentas, bebes de olvidarla, no consigues hacerlo. Andas despacio, casi arrastras los pies, y sigues andando, bailando tus canciones, y sigues bailando, cantando tu canción.